Hola, soy Javier Ramírez y soy uno de los fundadores de Teohuaki, que es una herramienta de colaboración para desarrolladores, donde podéis compartir información, buenas prácticas, enlaces, cotilleos o cualquier otra cosa con vuestros amigos desarrolladores. Hola Javier, bienvenido. Gracias. Has hablado en tu charla sobre, aquí en CodeMotion, sobre Redis. Sí. ¿Qué es Redis? Redis es un almacén de datos, un almacén no SQL, en el que puedes guardar información de forma muy rápida y tiene estructuras de datos compartidas entre diferentes procesos. ¿Cuáles son los usuarios? ¿Qué empresas o qué personas son los que utilizan finalmente Redis? Pues la verdad es que Redis se está usando en muchísimas de las páginas más importantes de Internet, por ejemplo en Twitter, cada vez que tú vas a mirar tu timeline, pues todo lo que ves allí, el primer punto del que está viniendo es de Redis. Comento en mi charla un caso curioso. Katy Perry, por ejemplo, que es la persona con más seguidores en Twitter, tiene 60 y pico millones de seguidores. Pues cada vez que Katy Perry dice, me quiero comer una hamburguesa, se escribe 60 millones de veces en Redis. Y así es como luego tú puedes seguir a esta chica y ver lo que está comiendo, por ejemplo. A partir de allí en GitHub, es una herramienta que usamos en los desarrolladores para almacenar código. También cada vez que vas a GitHub estás pasando por Redis. Snapchat, que es también una startup un poco de moda, en las que haces fotos que se borran al rato. Esa gente registra 400 millones de fotos diarias y está usando Redis para esto. Ha habido unas risas cuando hablado del caso de YouPorn, que también utilizan Redis para alguna cosa. Y entonces, bueno, al final, pues muchas de las plataformas grandes que ves en Internet utilizan Redis porque es realmente muy rápido. Y también la última parte que comentaba en la charla es que, bueno, vale, nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa, somos una empresa muy pequeñita, somos dos ingenieros nada más. No tenemos esa necesidad desde 400 millones, ojalá tuviéramos 400 millones de usuarios, o incluso 4, ¿sabes? Ya no son 4 millones. 4 usuarios sí tenemos, ¿eh? Pero no es mucho más. Pero bueno, no tenemos esa necesidad y, sin embargo, también puedes usar Redis para muchas cosas, ¿no? En el ámbito de informática, pues, para utilizar, para hacer contadores, para guardar cachés, para muchas de las tareas que harías normalmente y que igual una base de datos a veces se queda pequeña porque la velocidad no es el punto más fuerte, puedes utilizar Redis para esto. Vale. ¿Aparte de esa, qué otras ventajas tiene Redis? Pues, tiene varias ventajas. La velocidad es una muy importante. Si tú quieres sincronizar diferentes procesos, a veces es un poco complicado, porque cuando tienes más de un sistema que tiene la misma información, puede pasar que mientras uno está leyendo una cosa, otro está escribiendo la otra y Redis te va a solucionar esto, no vas a tener este tipo de problemas. Sí que es cierto que hay que tener cuidado, también hablaba en la charla de unas cuantas fracasos que ha habido en la industria por usar Redis de forma equivocada. Por ejemplo, Instagram estaba usando Redis, les funcionaba bastante bien, pero decidieron pasar a otro sistema asiático, en este caso Casandra, y ahorraron un 75% de gastos en servidores, que en el caso de Instagram, un 35% de gastos, pues, es una cantidad muy seria, ¿no? Y fue porque lo estaba usando para algo, para lo que no era la solución más óptima. Entonces, es un poco como siempre, ¿no? Yo he presentado una herramienta que usamos mucho en mi empresa, que nos gusta mucho, pero hay que saber cuál es tu caso de uso, saber si es la mejor o si hay otras alternativas. Y lo bonito de CodeMotion es que estamos viendo un montón de gente explicando diferentes tecnologías, que no es que sean excluyentes, sino que, mira, para mi caso Mediain está bien, pero para otro caso, pues, yo recomiendo Redis. Que pueden ser complementarias. Sí, sí, de hecho lo son. Yo, cuando hablo de que es más rápido que no hace datos, mi sistema, mi base de datos de toda la vida sigue estando allí en mi web, pero para algunas cositas tengo Redis, para otras tengo la base de datos y para otras tengo, pues, lo que quiera tener. Perfecto, pues, muchísimas gracias por haber compartido este rato, Javier. Gracias a vosotros. Nos vemos en el próximo CodeMotion, por lo menos. Sí, eso seguro. Llevo ya tres viniendo, así que al siguiente no falto. Se lo veo a puntas también. Eso es. Muchas gracias. Gracias.